Un espacio donde analizaremos y discutiremos todos los fenómenos paranormales que sabemos existen, pero que nadie se atreve a discutir. Aquí comienza un episodio más de Frecuencia Paranormal. Oye, ¿qué sigue? Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Frecuencia Paranormal. Les saluda Luis Gordel y qué gusto que nos estén acompañando nuevamente en esta serie de programas especiales donde estamos constantemente grabando información, sabiduría, conocimiento, como ustedes quieran llamar, de parte de nuestro investigador Max Prado, a quien le damos la más cordial bienvenida. Hola Max, ¿cómo va? Buenas noches, Rick. Buenas noches, Radio Audiencia. Gracias una vez más por la oportunidad de depositar un granito de arena luminosa en esa mina inagotable de la curiosidad. El programa no pretende enseñar a fondo, sino solamente hacer un señuelo para que luego usted salga e investigue. Me parece fantástico. Max, hubo un programa, ya hace bastante, donde platicamos un poco de generalidades acerca de Jesús. La temática del día, para todos ustedes amigos, va a ser conocer un poco de las diferentes teorías que se hablan respecto a la vida de Jesús. ¿Cómo nació? Si realmente fue el Espíritu Santo o no fue el Espíritu Santo. Si se casó, si no se casó. Si tiene hijos o no tiene hijos, es decir, descendencia. Si hasta la actualidad todavía hay descendencia o no la hay. Si esa descendencia fue sagrada, tuvo algo que ver con el destino de la humanidad en determinado momento de la historia. Y la otra pregunta, ¿dónde estará enterrado? Entonces, empezamos recordándoles que nos pueden agregar como página oficial, YXY no te compliques. Y si quieren saber más acerca de todas estas temáticas, pues todo eso, hay muchos de ustedes, existen muchos de ustedes que posean información y videos en Super Dordelli. Así nos buscan en el Facebook. Super Dordelli, unido doble L y griega al final. Bueno, Max, empecemos quizás con lo más polémico. El Espíritu Santo embaraza a la Virgen María. Yo pensaría que esta es una intervención extraterrestre donde fecunda un óvulo y de ahí aparece este ser. Ahora, no miraría yo por qué tendría que ser tan complicado, pues, o sea, pero ¿cuál es tu percepción de esto? Bueno, mira, quienes plantean que tienes que, según ellos, tratarse de una intervención extraterrestre, porque en el fondo y al final lo que te están vendiendo es un planteamiento ateo, pero de ciencia ficción. Bueno, porque si no crees en Dios, o si crees, pero de la manera musulmana y judía, que Dios es uno solo, que no hay trinidad, pues entonces no se explicaría ningún Espíritu Santo intermentor. Pero lo que tenemos que entender es que para aquellos pueblos de la alta antigüedad, la intervención de la divinidad, sea cristiana o como en un pasado aún anterior a Jesús, pagana, vaya, llámese esa divinidad, Zeus, Marte, Dionisos, etc., con mujeres humanas y tener hijos de ellas, que era lo más común. Lo que pasa es que hay un divulgador del fenómeno extraterrestre, un norteamericano de ascendencia griega, Peter Sokalis, que aparece muy a menudo en las indígenas ancestrales, es uno que tiene así una melena tipo Einstein, pero más joven y con aspecto de rockero, que cualquiera lo puede entrar en Facebook. Ya, ya, sí, sí, y siempre lo vas a hallar en Facebook, en playa, rodeado de cueros por todos lados. No te quiero. Sí, o sea, no lo ves en un ambiente académico. ¿Pero qué se llama? El que tendría que saber bien la ortografía de su nombre. Pero decímelo, ¿el internet te ayuda? Pone entonces el tema, alienígenas ancestrales, Sokalis con K. Ah, Sokalis. O es algo así el apellido, ¿verdad? Entonces, y quiero decir que sí es un doctor graduado en Harvard, según su ficha biográfica, lo que pasa es que es de estos doctores roqueros que están saliendo ahora, y debido al enfoque hedonista, como han orientado ellos sus vidas, quisieran un Jesús a la medida, un Jesús que más o menos haya sido hecho así. Poniéndome en un planteísta, si Dios existe o existiera, yo no veo por qué en su omnipotencia lo que ha armado la complicadísima estructura genética de los espermatozoides y los óvulos no podría organizar en un óvulo femenino una mutación que haga innecesario de un espermatozoide. Si nosotros, como criaturas humanas, en la variedad científico, pueden lograr exactamente lo mismo nada más que en laboratorio. Entonces no sería de no atribuírselo a la divinidad que utilizando el gran laboratorio cuerpo humano no pueda lograr lo mismo en una mujer que también es creación suya. A ver, o sea, de entrada no se puede descartar la posibilidad para el que esté ispa, para el que esté ispa, de que Dios pueda producir una clonación humana. Y una clonación humana, cuando es de origen divino, es lo que se llama nacimiento por el Espíritu Santo. Ok, ¿por qué? Pero ahí quiero dar una interpretación de la expresión, ¿por qué del Espíritu Santo? Eso no tiene que ver con que si tu concepto en Dios es trinitario o no. Aunque seas unío, aunque seas monoteísta, aunque seas cuanteísta, se podría llamar por el Espíritu Santo porque no es producto de la pasión humana, sino que es producto del destino, de una necesidad de la historia. Ah, ok, chica, qué rápido. Lo que tú me quieres decir, Max, significa que si nosotros, con tecnología, hemos llegado a producir este tipo de eventos, ¿por qué no la naturaleza misma que nos ha creado lo podría reproducir? Ah, te lo voy a poner cabalístico esotéricamente. Si la estrella de David fuera de lo que son consignas políticas y que, por cierto, no debería estar en la bandera de Israel, porque ya hubo sabios judíos como Simón Yehuda, que fue de los primeros sionistas fundadores del Estado de Israel, reclamaba que por qué la estrella de David, si es un símbolo alquímico, no es un símbolo político, tuvo que haber estado la menor en la bandera de Israel, pero esa paréntesis aparte, si la estrella de David en los siglos medievales, en esos manuscritos viejos, viejísimos, de la cábala y el ocultismo, significa como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, queriendo con ello decir que el universo obedece a patrones simétricos por todos lados, no que sea exactamente lo mismo en todo, pero que se parecen muchas cosas de lo que presidimos a aquellas que no presidimos, por ejemplo, un sistema solar es muy similar a la estructura de un gato, muy así, ¿verdad? Si esto es así, y si el ser humano puede clonar, debería asumirse que podemos clonar, porque en la divinidad existe un potencial para hacerlo de forma directa. Ok, para que nos abunde el tiempo, vamos a ir rápido. Esa es una posibilidad. Espera a mí, sobre esa misma posibilidad, imaginémonos, ¿qué es eso? ¿Cuál tendría sentido de que una raza extraterrestre viniera a desarrollar o a fecundar un óvulo de una mujer y que naciera una persona diferente? ¿Significa que genéticamente, para la mentalidad, para la visión que debía de tener este revolucionario de la época, tenía que ser avanzado o para poder hacer los milagros que hizo, no necesariamente tenía que ser un humano de esa época? No sé si me doy a entender la pregunta. Sí, lo que tú estás tratando de dar a entender es que una clonación avanzada procedente de seres extraterrestres pudo haberse operado porque en realidad lo que estaban haciendo era encarnar por medios bioquímicos el tipo de corporalidad que ellos... De un superhombre. Ajá, de un superhombre. Y es que fíjate que si nos vamos al darwinismo evolutivo, toda la humanidad está diseñada para que si no nos llenamos de vicios y de plagas biológicas en las guerras del futuro, que se dice que lo que se va a utilizar es más el arma biológica que la nuclear, porque se mata a las personas pero deja los bienes en pie. Es más, ya se tienen virus diseñados que solo matan personas, no los animales ni las plantas, entonces se salva lo comestible. Si esto es así, pero hay que esperar siglos. Y se dan muchos accidentes y retrocesos a la barbarie y cataclismos y demás. ¿Y qué tal si una raza extraterrestre en un intento fracasado, pero que fue muy exitoso para su época y bien intencionado, dijo, no vamos a dejar que estos se pierdan, porque ya van muy adelante, pueden llegar a ser como nosotros el día de mañana, que está a la vuelta de la esquina históricamente, suponete, para seres que viajan en vehículos extratemporales, ya pueden ser como nosotros, y eso nos permitiría colonizar este planeta, mezclándonos con ellos sin necesidad de un enfrentamiento, no vamos a permitir que se corran la aventura de su propia historia violenta. Les vamos a plantar humanos avanzados como Jesús, para que su conducta sea reformada rápidamente y se eviten a ellos los mismos riesgos violentos de ser humano, para que se eviten la Segunda Guerra Mundial, la Primera, la Revolución Francesa, la Guerra Napoleónica, el Medio Evo. En otras palabras, querían acelerar nuestra evolución. Y la manera más rápida de acelerar nuestra evolución es la conducta. Ok, si tú aceleras la conducta humana, puedes producir un renacimiento en épocas bien primitivas, no hace falta que cambies todo el genetismo. Y la superhombría que se le atribuye a Jesús, no es que haya tenido alas pegadas a la espalda, no es que no haya sangrado en la cruz, no es que no haya, perdónenme en cierta gráfico, orinado detrás de un matocho, o tenido que despejar después de comer cuando andaba en los caminos, sino simplemente que tenía una clara noción de una conducta universalmente seguible por los pueblos de todas las culturas, que en su época eran muchas, muchas más que ahora, porque eso es una cultura global, y que sin embargo, si alguien se adhería a ese tipo de conducta, podía atenderse perfectamente con cualquier otro pueblo, como que si fuera su familia. Otro día vamos a hablar de los milagros de Jesús, porque por ahí también iba mi pregunta, fíjate, es decir, yo pensaría que si mentalmente logras la claridad, comprendes la física, la matemática, el lenguaje del universo, todo es posible. O sea, puedes hacer cualquier cosa, materializar cosas con tu mente, hacer que las montañas se muevan, caminar sobre el agua, etc. Entonces, por ahí va mi pregunta, ¿será de qué para todos los...? O sea, bueno, pero también existe también el planteamiento de que tu cuerpo tiene que estar preparado para hacer ese tipo de cosas, que no cualquier cuerpo lo puede hacer. Y por ahí va mi pregunta, si los extraterrestres supuestamente, en esa teoría de que ellos hayan propiciado el nacimiento de Jesús, estaban propiciando un cuerpo que también, no solamente, sino que mente cuerpo, pudiera realizar estos milagros. Pongamos una comparación, que dice Confucio que las comparaciones facilitan lo que la teoría no puede en mil palabras. Si el mensaje que venía a dar Jesús sería como una melodía clásica para Estradivarius, no ibas a pedir que fuera interpretada por un músico de la banda militar de un pueblo de El Salvador con un violín del tiempo de la Revolución Mexicana heredado por su abuelito, ¿verdad? Sino que se necesita un Estradivarius. Entonces, el Estradivarius hay que fabricarlo. Y lo que ellos hicieron fue fabricarlo. Ahora, yo lo único que le digo a este Pizzo Cali, si alguien lo conoce, lo postea, o lo hay en Facebook, es que, ¿por qué para él la intervención extraterrestre en la historia es simplemente una derivación tecnológica de la teoría de la evolución y excluye automáticamente todo tipo de divinidad? No será más bien que una divinidad suficientemente humilde y objetiva que quiera crear en nosotros la ilusión de que estamos tomando nuestras propias decisiones para que con el paso del tiempo de verdad aprendamos a hacerlo, prefiere actuar a través de intermediarios. Y si estos extraterrestres proceden de otro planeta donde también hubo una evolución y esa evolución fue exitosa, lo más normal es que traten de propagar las pautas evolutivas que les dieron resultado a ellos, exactamente como la humanidad ha hecho con los misioneros de su grande religión. Ahora, ¿por qué las grandes religiones y no solo el cristianismo, el Islam también, el judaísmo, los hindúes hoy últimamente, todos estos gurúes y lamas que andan en Occidente, que son misioneros, pero a la inversa, de Oriente para Occidente, ya no hay Occidente para Oriente. ¿Por qué lo hacen? Porque esas pautas de conducta les dieron buen resultado para crear civilizaciones pacíficas, sabias, austeras. Entonces ellos dicen, en un impulso de austeridad humana, de solidaridad humana, démosle una idea de esto a otros que les puede servir. Bueno, desde un punto de vista tecnológico y científico, unos seres humanos que ya hubieran pasado hace muchos siglos por las crisis que nosotros estamos pasando, podrían haber dicho, ve, ahorrémosle a aquellos que están esforzándose por llegar a donde nosotros estamos, muchas de las crisis que van a tener que pasar, tal vez no vamos a poder todas, pero si les plantamos un Jesús en otros continentes y otras épocas, un Buda, un Krishna, un Osiris, etcétera, estamos aumentando la probabilidad de que sobrevivan. Oye, perdóname, no les salió el pensar y estamos a eso, te digo, fue un intento fracasado porque lo que pasa es que todo intento de evolución humana que no se basa en la biología, que no se basa en los cromosomas, que no se basa en el racismo, como decía Adolfo Hitler, sino únicamente en la conducta, requiere que sea ayudado por la humanidad. O sea, a vos te pueden poner la tabla de salvación en frente, te pueden poner en salvavidas, marca Adidas, ¿me entiendes?, y mejorable y todo, y decirte, mire, la playa está por ahí, pero si ya te cansas de interrumpir y ya coges a hundirte, te vas a hundir. Bueno, pero de eso platicaremos otro día porque me gustaría platicar de que, yo me voy a inventar la teoría, es como que en la genética del ser humano hay un gen de autodestrucción, y ese gen tiene una razón de ser también evolutiva. Pero espérate, pero eso lo platicaremos otro día, regresemos a Jesús, porque, resumiendo, lo único que quiero plantear es que en el dado caso, él hubiera sido creado por extraterrestres utilizando tecnología de bioingeniería, eso no significa que sea hijo de los extraterrestres, lo que significaría sería que los dichosos extraterrestres serían los que hemos llamado ángeles. El error del concepto es pensar que los ángeles son seres invisibles, etéreos, luminosos, que no se pueden tocar y que solamente cuando ellos quieren cobran corporalidad. En todo caso, podrían estar en una frecuencia diferente. En todo caso, podrían estar obedeciendo al gran diseño evolutivo del autor de este universo y no serían menos ángeles por el hecho de que sean físicos. Ok, bueno, hay otra teoría que les conozco muchísimo, pero medio entendido de que habla de que no fue José el padre de Jesús, sino que fue otra persona. Platícanos acerca de eso, de que María en realidad era, ¿cómo le llaman? Una pitoniza o qué es que le llaman o una... Bueno, ahí es donde la teoría empieza a fallar porque el pitonicismo es propio de los cultos de misterios griegos. Bueno, pero explícanos esa teoría donde dicen de que... ¿Quién es el padre de Jesús supuestamente? La teoría sí es judeomazónica, es propia del siglo XVIII, de la época como es la Revolución Francesa y antes de eso únicamente se encuentra en el Talmud de Alejandría. Hay tres Talmud, el de Roma, el de Alejandría y el de Babilonia. Yo quiero aclarar que desde el punto de vista de la literatura sagrada judía los Talmud son considerados sagrados por una parte de los judíos, los judíos que si los siguen muy a las letras terminan haciendo esotéricos practicando este tipo de esoterismo hebreo que se llama cabal hermética, pero la ortodoxia de Israel, o sea, los judíos que son normalitos como los católicos que van a misa los domingos, los evangélicos de nuestro país y demás, todo eso lo consideran una rareza que le dan miedo tocar y creen que los Talmud están muy infiltrados de creencias paganas. El judío normal es toráico, o sea, solo le da validez a los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, a veces hasta siete, pero no a tradiciones tomadas del paganismo. Entonces, en el Talmudismo que tiene, como digo, influencias paganas, en el Talmud de Alejandría que ya había influencias griegas y romanas y recordemos que los griegos y los romanos estaban muy interesados en que la ideología cristiana no se propagara porque tendía a ser de los esclavos seres libertos y ellos descansaban mucho en la escritura para producir porque no había máquinas automatizadas aún. En ese Talmudismo de Alejandría se menciona que el Padre de Cristo pudo haber sido un legionario romano y se le da inclusive el nombre Marco Tulio Octaviano alias el Germánico. Fuentes de grupos secretos de judaísmo grupos altamente mazónicos tipo Illuminati pero más concretamente el Gran Oriente de Tebas la sociedad de Tule histeriana la sociedad de Ostara austríaca como se llama la nueva Santa Beme que era una sociedad de Checo austríaca todo esto son grupos prenazis pero que manejaban literaturas algo antiguas no demasiado mencionan ellos que hasta los años 30 hasta 1935 ya ha entrado el nazismo tenía dos años de estar se conocía una tumba en Baviera que decía aquí ya hace Marco Tulio Octaviano conocido como el Germánico padre del Nazareno y la tumba era antigua ya estaba grabado eso en latín pude ver una fotostática vieja una vez pero el problema que hay es primero que la tumba ya no está entonces no es un dato constatable ahora no hay nada que diga que un milagro o una reliquia religiosa deba durar siempre hay hostias sangrantes que en las guerras mundiales y los conflictos que ha pasado en Europa en Yugolavia por ejemplo ahora en los 90 han desaparecido pero la otra cuestión es que uno se queda pensando por qué solo este tipo de grupos que son esencialmente anticristianos y de carácter revolucionario manejan esta versión no es una versión que uno encuentre en críticos normales del cristianismo vaya críticos de ideología liberal cristiana o filosófica sino que críticos servales de la época que defendían un poder político establecido cual era el poder de los césares romanos lógicamente si tú eras un césar romano y ya estabas planeando oficializar el cristianismo volverlo a show como me dijiste en ese programa quitarle una parte de su poder ofensivo para institucionalizarlo de acuerdo a la voluntad del imperio convenía mucho que el mesías que el mesías o dios encarnado de esa nueva religión fuera hijo de un oficial de tu ejército entonces automáticamente aquel dicho de pablo de por las autos contra las autoridades no hay que estar más bien roguemos por ellas porque toda autoridad expuesta por dios se vuelve un imprimatur un hijilostat un nada un nada que alegar contra todas las injusticias que proponga una autoridad no ven si porque el mesías nace dentro del gobierno nace dentro del sistema ahora ya puestos a que que es lo que dicen estas fotostáticas y estas literaturas viejas es algo que si hubiera ocurrido también enseña para nosotros una lección moral y altísima de alto nivel porque en el judaísmo en la época de Jesús cuando una mujer ya prometida a un hombre resultaba que de repente estaba embarazada por alguien que no era ese hombre se consideraba adulterio aunque no estuviera casada todavía y debía ser apelada hasta la muerte si a pesar de eso José por el sueño del ángel que lo podríamos traducir como una visita por la noche de un sabio decenio o algún mensajero de desierto que te dijo oye mira no importa el que va a nacer de esto va a ser grande que va a ser grande a vos también y a tu familia a lo largo de la historia ¿verdad? viene y concluye bueno sí porque no si es para la libertad de mi pueblo y para el bienestar de los pueblos que nos rodean yo le voy a amparar lo que nos está diciendo el evangelio y lo que nos está diciendo la vida de Cristo es que el buen amor y el gran amor borra todos los pecados porque todos somos sujetos de pasión y el hecho de haber caído una vez no quiere decir que haga mala para siempre una mujer o malo para siempre un hombre al grado que Pablo que no conoció a Cristo en persona lo que él habla es de una aparición en el desierto pero en vida no lo vio hablando del adulterio le preguntan bueno y si se da un adulterio en una unión podemos entonces divorciarnos de la mujer entonces dice enseñanza es esta mía no del señor si te ha faltado una vez al menos solamente una vez perdónala que no te arrepentirás de ello entonces que quiere decir el cristianismo empezó ya desde el nacimiento mismo de Cristo a crear una ideología de ser tolerante con las pasiones humanas no para que se desaten sino porque nosotros tenemos que ver que también nosotros la hemos hecho y que la manera de resolver las infidelidades no es ejecutándola a otra parte cada vez me va resumiendo perdón que si en esta grabación estoy desayunando tengo hambre esta grabación así no eso me reafirma también poder tener la temática de que también el ser humano en su genética está diseñado para portarse mal si es que lo que pasa es que portarse mal de vez en cuando es necesario porque que es una transgresión una transgresión es ir más allá de los límites establecidos pero observemos una cosa cuando se establecieron los límites tenían una razón de ser porque más allá de ese límite había una amenaza llamar a ese precipicio oso hoyo serpiente pueblo hostil que te esperaba más allá de la frontera etcétera pero las circunstancias van cambiando y las presiones sociales y por la vida y espirituales y de población van aumentando entonces llega un momento que hace falta pasar el límite si no pasáramos el límite y reconociéramos el entorno no tuviéramos internet no hubiéramos llegado a la luna las religiones serían todavía de sacrificio humano habría esclavitud o sea que aquí voy a dar una idea más o menos el pecado libera si aquí entramos en el punto de que el bien y el mal vienen siendo objetivos que dependiendo de ahora lo quiero poner así como una especie de frase lapidaria el pecado libera la virtud redime cuál es la diferencia que una vez que te has liberado del límite anterior que te habían dicho hasta aquí no y ya lo pasaste cobras conciencia de tu poder y cobras conciencia de que no sos un ser inerme sino que en circunstancias difíciles pues no todo el tiempo pero la mitad de las veces podés tomar las decisiones adecuadas y salir bien librado pero quedás sujeto a tus pasiones porque es decir ah soy penconca no sé qué y eso evidentemente en algún momento te va a hacer caer te va a hacer que ese límite se las cobre contigo entonces ahí es donde viene la redención que es la redención haber pasado el límite pero recobrarle con limidad ok Max tenemos que hacer una pausa acá si no nos desfasamos con qué regresamos en el siguiente bloque siempre sobre la segunda esta teoría posible teoría yo había escuchado y no sé si tiene mucho que ver que de repente en una invasión llegan a una ciudad donde habían unas mujeres que eran sabias que eran guías que practicaban el sexo tan trántico para alcanzar la iluminación y que por ahí nace este ser iluminado pero no me contestes eso no vamos a ver y así puedo tomar mi casita si, si tiene relación o no tiene relación con esta segunda teoría cuál es la tercera teoría que vamos a platicar la de que de repente un maestro ascendido que se encuentra en otro nivel dimensional decide bajar aquí al mundo terrenal para ayudar porque ha sido concebido a través de esa pantalla que es la más la más conocida y esa es la que perdóneme pero bueno al regreso estás escuchando Frecuencia Paranormal por el 105.7 de YXY síguenos en la página oficial YXY no te compliques y si quieres saber más acerca de estas temáticas agrégame como Super Dordelli esto se escribe unido doble L y griega al final Super Dordelli bueno hacemos una pausa en lo que Max se termina el café y yo termino de desayunar ya regresamos con más se escribe unido doble L y griega al final Super Dordelli gracias a los más de cinco mil que nos siguen y que hacen posible este programa a través del Facebook y gracias a los cientos de miles que escuchan la radio y que también hacen posible el programa se los agradecemos de verdad nos acompaña Max Brown periodista investigador y estamos platicando de algunas cositas cositas curiosas alrededor de la vida de Jesús hemos iniciado platicando acerca del origen de Jesús de su nacimiento hemos planteado dos teorías estamos a punto de finalizar la segunda la primera es la intervención extraterrestre la segunda es el adulterio o infidelidad o violación porque también se plantea así de la Virgen María antes de su matrimonio con José es que esa última se basa más que todo en que dos de los evangelios Marcos y Mateo dicen José que no había conocido a María soñó que conocer en la manera de expresarse de aquellos pueblos y en todas las lenguas de evangelios que se han dado griego y arameo significa que no la había conocido sexualmente y sin embargo ella estaba embarazada entre muchos dicen lo que el evangelio te está arrojando ahí es que no estaba embarazada de él entonces recapitulando ambas teorías en la primera el Espíritu Santo sería aquel programa evolutivo del universo que hace que unas especies exitosas tratan de propagar su éxito a otras de tal manera que si llegaron extraterrestres físicos a la tierra que de alguna manera clonaron en Jesús algún gran líder espiritual de ellos sería siempre el Espíritu Santo utilizando extraterrestres como medio y eso no los haría menos ángeles sino que únicamente ángeles físicos y eso sería lo que la Biblia llamaría el Espíritu Santo o sea el medio en general que fue empleado en la segunda teoría si no fue José quien lo concibió y tendría que no haber sido José porque si hubiera sido José se trataría de un profeta humano común y corriente un filósofo común y corriente y siendo buenas sus enseñanzas no habría obligatoriedad de seguir la salud para un judío al haber sido que María haya tenido relaciones con alguien más y así todo José la aceptó y no la chilló cayó lo que había hecho para que no la mataran lo que se nos está enseñando es que la vida humana en el vientre y fuera del vientre es más preciosa que todo otro convencionalismo social y ese precio por la vida humana que se llama amor desinteresado sería el Espíritu Santo no de balde ya cuando Jesús se va a hacer bautizar por Juan el Bautista nos dicen los cuatro evangelios que tuvo lo que hoy se llamaría una experiencia religiosa o una experiencia de un estado alterado de conciencia y el Espíritu Santo bajó sobre él en la forma de una paloma blanca ¿por qué la paloma? porque era animal totémico en todo el mundo del Mediterráneo Oriental creado así por el arte griego que eran los artistas plásticos de su época los que tenían los programas Mozilla y Facebook y todo en el internet de aquella época que eran los templos la paloma por su aspecto monógamo y que es cariñosa y que los que le dan de comer en la mañana lo saben que bien afín con uno conocer el humano simboliza el amor entonces en la segunda teoría el Espíritu Santo sería el amor puro desinteresado todavía Pablo lo confirma cuando dice los frutos del amor son que no se enoja que no espera nada a cambio que siempre da que todo lo tolera que es dulce que es suave que es sublime etcétera entonces una persona que ha alcanzado un estado de ser habitualmente así se diría que está infundida del Espíritu Santo así sea una muchacha que pues tuvo un arrebat de pasión en un momento dado no se diga el hombre tolerante que así la aceptó en el tercer caso aquí vamos a ver lo del tantrismo yo quiero hacer ver que el tantrismo ahí estamos siempre sobre el segundo la segunda teoría en el caso de los que plantean el tantrismo que más ok ok habría sido una practicante pitoniza de alguna vez pero lo que pasa es que esto siendo una vía espiritual avanzada y a mi modo de ver válida no es una vía espiritual hebrea no es una vía espiritual judía es una vía espiritual propia de los árabes premusulmanes de la India de China que le encontramos donde hay taoísmo donde hay yoga y allí va a decir es que todo es lo mismo no 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 mire dispéseme todos los ríos llevan al mar que es la gran iluminación fundiéndose en Dios o alcanzando lo que los cristianos llaman salvación pero cada río es cada río no es lo mismo el nilo que el gánges o el tiri o el eufre me refiero con esto a que cada escuela es cada escuela y existe en ocultismo y en magia un principio que dice tradiciones espirituales no se meten ¿verdad? el que usted haya hecho alguna subrujada para sacarse la lotería o pasar los exámenes o reencontrar la llave de alguna cosa delicada que se le perdió no me dejará mentir si lo hace conforme lo encontró en una revista y logre identificar claramente que aquello es una brujada maya o que es wicana o que es una cosa gitana española y así lo hizo normalmente funciona pero vaya a ser que usted mezcle wicano con maya con gitanería no solo no funciona sino que le van a aburrir un montón de desgracias eso normalmente pasa así entonces lo que quiero decir es que en la alta antigüedad no era como ahora bajo la subcultura nueva era que la gente te mezclaba tradiciones espirituales todos esos pueblos el de Israel también y sobre todo el de Israel eran racistas dentro de su población tenían castas y cada casta tenía su propia vía de iniciación no formaba parte de lo israelita del tantrismo además el tantrismo y esto lo quiero hacer para todos los que estén escuchando el programa porque estamos bajo una epidemia de pornografía espiritualizada el tantrismo no es un conjunto de 70 técnicas sacadas del cama sustra de la ranga ranga y el jardín perfumado de su yuti para obtener más placer porque para eso bastaría poner el playboy channel o otros 4 o 5 canales que hay por ahí el tantrismo es una manera de manipular el sexo de tal manera que sirva para profundizar vigorosamente la meditación de cada uno durante y después de la relación sexual y eliminar los defectos que más atormentan la conciencia creando la virtud extremadamente impuesta así por ejemplo si después de una relación tántrica se logra atacar y relacionar el efecto del odio se supone que sea eso seguido de una meditación para aumentar la virtud de la alegría o del amor entonces cuando se practica tantrismo se está trabajando se suda y no por la intensidad de la relación sexual sino que por la concentración y lo más importante no hay orgasmo toda forma de tantrismo válida el único orgasmo es emocional y mental físico no lo hay entonces no puede haber concepción ok pero cayendo a la historia a esta posible teoría donde el padre de Jesús es este soldado Barco Quevas el nombre que se le atribuye cuando el papá lo quieren hacer judío y no romano Barco Quevas significa hijo de la estrella esto no es un simple seudónimo fue un guerrillero judío muy conocido de su época que protagonizó un par de insurrecciones más o menos por la época entonces la historia que yo he escuchado es que este soldado va en una en una en una sumisión llega a un a una ciudad a un poblado donde están estas sacerdotisas que practican el sexo tántrico y entonces que invaden y ahí hay una serie de violaciones y de ahí sale bueno la violación no es sexo tántrico el sexo tántrico tiene que ser voluntario de ambas partes y además no lo va a practicar ningún soldado en el curso de una misión de conquisto de patrulla lo que es estudiado llegarlo a medio de dominarte toma y entonces es pura paz esta teoría sí pero también tiene intención política porque como lo que pasa es que Barcoqueba sin probarlo porque no conservamos ninguna genealogía previa de él decía que era descendiente de los reyes macabeos y ahí sí creo que puede haber sido por lo menos de los segundos macabeos porque tuvieron muchos hijos así a los polvos locos él pudiera haber querido con una mujer de la casta de David sabemos por la genealogía de Jesús que María descendía del rey David querer crear una dinastía de un hijo que fuera de reyes de Israel por un lado y por otro de tal manera que todos los partidos enfrentados en la causa de la independencia contra Roma se reconciliaran en una sola dinastía pero el problema que hay es la misma manera como la teoría te lo plantea que se toma en el poblado donde está María y en el curso del saqueo y de la relación ella queda embarazada el problema es este que Belén que es donde Jesús nace en tiempo del nacimiento de Cristo no existía Belén es una aldea árabe árabe moderna ya del tiempo de Mahoma la región era conocida como Bethlehem que significa casa de Dios pero era algo así como el macizo de los montes de la Jars en Alemania o el de la Peña de Oreda en el Sinaí que es un montón de mesetas y de montañas que todo eso era conocido como Belén en la época de Cristo no había poblado que tomar no había una aldea murallada no había una alcaldía no había nada lo único que había y eso yo que he estado allá cuando era creyente y me llevó mi papá con mi mamá si te puedo decir los restos más antiguos de lo que pudo haber sido la Belén del tiempo de Jesús son un montón de cuevitas como que son panales dentro de unas lomas excavadas y esas cuevitas las ocupaban a la vez de pesebre y de apartamento para los pastores pero esa es una estación de paso para rebaños me explico que tiene inclusive restos tan gracias